...dado toda la cana, como se dice, vulgarmente, digo, porque todo el mundo sabe, o los que están en la noche y estamos en el medio, vos estás mandando gacetillas, vos estás mandando información, de hecho un poco contradictoria, porque nos mandaste toda una información de que iba a estar Verónica Ojeda, que era como la madrina del evento, después aparecieron los carteles como censurados, ¿por qué, digo, no te da como raro que pase esto 24 horas antes del aniversario? En total fueron más de 200 efectivos, porque fueron 9 allanamientos simultáneos, fueron 9 los allanamientos en total, en distintos departamentos privados, en Newport, que es un local que hace una semana el gobierno de la ciudad le acaba de dar la habilitación y se llevaron a dos personas detenidas, y otro que está en Vicente López, en la calle Vicente López, que es de la misma gente que manejaba Madajos, que estaba en una esquina, también se llevaron a una persona detenida. Madajos era dentro del grupo de todos los prostíbulos VIP que hay en esa zona, los dueños de Madajos hoy están procesados por trata de personas, tanto por una causa de Mar del Plata como una causa de... Bueno, Lucas, ¿se logró rescatar a alguna chica en este operativo? Hay secretos sumarios en la causa, nosotros lo que sabemos es porque la gente de la Alameda estuvo recorriendo cuando se enteró... ¿Aguien de ustedes estuvo en cocodrilo ayer cuando pasó? No, no, en cocodrilo no. ¿Para usted cocodrilo es un prostíbulo VIP? ¿Así lo llamarían? En cocodrilo, por lo menos, proxenetismo nosotros lo acreditamos. Cuando decís proxenetismo, no, 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 no te voy a permitir, no le voy a permitir, no le voy a permitir que diga proxenetismo. Proxenetismo está muy alejado de lo que nosotros hacemos acá. Proxeneta es aquel que lucra con el sexo de una persona, con la prostitución de una persona. Y nosotros acá no lo hacemos. Este es un boliche que tiene 22 años, a mí me investigó Gendarmería, Prefectura, Policía Federal, ahora la Metropolitana, ustedes mismos, yo al señor Gustavo Vera, en el cual apoyo el trabajo que hace en los talleres clandestinos, el trabajo que hace en los privados, el trabajo que hace contra la trata, me parece perfecto. Y si yo puedo ayudar y dar una mano en todo eso, lo voy a hacer. Pero no le voy a permitir que me trate de proxenetismo porque no lo soy. Porque yo doy la cara en todos los medios de hace más de 22 años. Le dije al señor Vera que cuando se quiera sentar conmigo a debatir esto, que es un interés general y nacional por todo lo que está pasando con las mujeres en este país, y nunca quisieron. Yo tengo un negocio para llamarlo como la antigua de Levante. Disculpame Omar, un segundito. Vos decís que en Cocodrilo, digamos, todo el mundo sabe, en Cocodrilo hay chicas que bailan, hay chicas que bailan, hay show, hay todo eso. Sí. ¿Podría verse como una explotación de cuerpo? Lo podríamos discutir. Ustedes tienen pruebas de que hay prostitución adentro de Cocodrilo, ¿y qué pruebas son? Nosotros en una causa donde se rescató una chica de Black, un prostíbulo también muy famoso de la zona, en Alvear y Ayacucho, se rescató y esa víctima hoy se encuentra bajo programa de protección de testigos y ella declaró todas las situaciones que se vivían adentro de Cocodrilo. Pero recuerden que, a ver, esa persona está rescatada de un prostíbulo y ella le recató la causa. No, ella sale rescatada de la causa de Black y esa chica... La rescataste de otro lado. ¿De dónde, Omar? La rescataste de Black. Claro, y ella cuenta la situación... Está diciendo el mismo. Claro, pero ella estuvo también en Cocodrilo. ¿Por qué no dice...? ¿Por qué no dice...? ¿Por qué no dice el señor que hace dos años yo le mandé dos cartas de documentos al señor Gustavo Vera y no me la respondió cuando me trató de jefe de una banda de narcotraficantes, de jefe de una banda de prosenitismo, cuando no lo soy? Es más, yo el día martes o el día miércoles me voy a presentar ante el juzgado del doctor Lijo para ponerme a disposición de la justicia, más por las palabras que dijo este hombre de prosenitismo. Yo en 22 años que tengo, jamás tuve una denuncia, jamás tuve un problema por droga, porque soy un tipo totalmente alejado de las drogas y lo puede decir cualquiera de las personas que me conoce. Si vos querés saber, si a Cocodrilo vienen chicas que por ahí hacen su historia o vienen de Levante, sí, es un boliche de Levante, como puede pasar en cualquier boliche donde se encuentra gente mayor de edad, hombres y mujeres. O sea, prosenitismo es que una mujer se levante a un tipo... No, cuando vos, hay distintos mecanismos, no es que solamente se queda con la plata cuando la chica hace lo que se denomina pase que va a un hotel. ¿De qué plata me estás hablando? Si una cobra, si uno, si el lugar cobra en exceso para que una chica esté dentro del lugar, la copa y para salir con una chica de ahí, uno tiene que pagar una copa... Pero estás totalmente equivocado. ...que puede llegar a valer 400 pesos. ¿Pero no dijiste alguna...? Sinceramente, a nosotros sí. Polino, Polino, que me deje hablar. Que venga, pero por favor, que venga a ver, que venga una noche a Cocodrilo. Ya mismo le suministro todas las cámaras a la justicia. ¿Cuándo lo hiciste? Y entonces, ¿no sabés que hay una carta donde las mujeres también pagan la entrada? Te voy a mostrar más de 2.000 meses que tengo de chicas que vienen a despedida de solteras. No nos asanaron a nosotros. Mujeres que trabajan.